El nuevo reservorio Vilcazán beneficiará a otras 100.000 hectáreas de cultivo y a más de 20.000 personas. El consejero regional por la provincia de Piura, Ermer Alzamora, informó que se firmó un convenio para que el Ministerio de Agricultura aporte 2 millones de soles y que el gobierno regional donara 800.000 soles a través del proyecto Chirapiura. Activamente, el día de ayer se suscribió un convenio entre el Ministerio de Agricultura, que es la ANA, la Autoridad Nacional del Agua, y el gobierno regional Piura, con la finalidad de que el Ministerio de Agricultura aporte 2 millones de soles y el gobierno regional 800.000 a través del proyecto Chirapiura por el tema de, digamos, recaudación propia del proyecto Chirapiura. A nivel de preinversión, de perfil, esto serviría para el tema de manera más integral. Antes había el tema del proyecto de preinversión a través de solamente Vilcazán Santa Rosa, que es un reservorio. Sin embargo, ahora es no solamente el reservorio Vilcazán Santa Rosa, sino el túnel Kulki, que ha sido hecho hace más de 60 años, y está todo deteriorado a bases, entonces también se va a dar el mantenimiento, y también a la sala de máquinas del reservorio San Lorenzo. Entonces, con ello es de manera más integral, que se pretende cubrir más o menos en un plazo de 7 meses, y después de ello vendría ya el proyecto de factibilidad. Con eso se haría realidad, pues, reservar el agua que vendría de Vilcazán Santa Rosa, del río Quirós, y nos ayudaría no solamente a lugares como Sancor, Paccha, digamos, La Viña, Sol Sol, Las Pampas, estos lugares aledaños entre Tampo Grande y Chilucanas, que tendrían agua no solamente para consumo humano, sino que se podría repotenciar o incrementar la frontera agrícola en 10.000 hectáreas, más o menos. Asimismo, aseguró que este año se debe terminar con dicho expediente, informando que sin él no se puede solicitar o gestionar dinero al gobierno central. Este es el perfil técnico, en 7 meses debe estar terminado, es decir, en este año debe estar terminado el perfil técnico, luego viene el tema de factibilidad, que también inmediatamente comenzaría, y luego vendría el expediente técnico. Entonces, sin embargo, cualquier gobernante, cuando asume una gestión, si no tiene el perfil técnico o el expediente, entonces no tiene cómo solicitar o gestionar dinero al gobierno central. En este momento, por ejemplo, si basta con el perfil técnico viable, nosotros podemos lograr no solamente a una iniciativa privada, una APP, sino también a una obra por impuestos.